El Mercadillo Tradicional de la Noche de Tosantos alcanzará este año su decimosegunda edición. Se instalarán los típicos puestos de frutos secos, caramelos, fruta, bisutería y complementos. Se trata de una actividad organizada por la Delegación Municipal de Mercado con la colaboración de la Asociación de Ambulantes Artesanos del Campo de Gibraltar San José, Emadesa y Multimedia. Los puestos se abrirán a primeras horas de la tarde y permanecerán funcionando hasta la medianoche. A partir de las 5 se ha preparado una fiesta de disfraces en el escenario de la Alameda en la que habrá música y participará el grupo de baile Solfusión. En Estación de San Roque desde las 6 de la tarde se han preparado actividades con una zona infantil, un mercadillo de asociaciones, un concurso de disfraces y un parque del terror. En Torreguadiaro a partir de las 5 y media en la sede de la Asociación de Mujeres La Charca se organizará actividades, dulces, manualidades y merienda, entre otros. Por último, el Mercado Diego Ponce de San Roque mantendrá abiertas sus puertas en su horario habitual el sábado, día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, pese a ser festivo nacional. De esta manera se intenta dinamizar la actividad en el mercado. Esta decisión es fruto de la reunión que el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, y la Edil de Mercado, Santa María Rojas, mantuvieron a primeros de mes con concesionarios de los puestos del Mercado Diego Ponce, pese a que solo hay un par de puestos libres en el mercado, se ofrece carnicería, pescadería, panadería, confitería, charcutería y, entre otros, ropa infantil.